Mientras tanto, en las próximas horas, la opositora en mesa de la Unidad Democrática prepara nuevas medidas de presión. Mañana habrá un paro general de 12 horas. Luego, el domingo 30 de octubre, le plantearán al Vaticano aprobar una agenda electoral para que se convoquen a elecciones generales. Para el jueves 3 de noviembre, se tiene previsto realizar una nueva movilización en Caracas. Esta vez, hacia el Palacio de Miraflores, para pedir la renuncia de Nicolás Maduro. El diputado de considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, le hizo una fuerte advertencia a las empresas que atiendan el llamado a las protestas del aborto. ¿No llamaron ya una huelga? Para este viernes. Ahora, yo le voy a decir algo, señor gobernador, compañero de la Fuerza Armada. Empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y por el pueblo. No hay vuelta atrás de nada.